Hoy día tuve la visita del rector del Centro de Formación Técnica de San Vicente, acompañado de parte de su equipo, donde me cuentan que están muy contentos porque cumplieron la meta de la matrícula necesaria para darle el pie inicial a lo que va a ser un centro educacional superior que va a dar la oportunidad a mucha gente de nuestra comuna y de comunas cercanas de toda la región para poder completar estudios superiores. Es una oportunidad a través del Estado de Chile de poder ir avanzando en oportunidades que son de educación y que son mejores condiciones para el futuro laboral de cada una de las personas que emprendan alguna de estas carreras. Nosotros como municipio estamos siempre tratando de colaborar, ver la forma de cómo cada etapa va consolidando el Centro de Formación Técnica de nuestra comuna. Así que estamos en esas conversaciones con el rector cada cierto tiempo, de tal manera de ir coordinando el trabajo y creo que va a ser uno de los pilares fundamentales de desarrollo humano, profesional y por supuesto también mueve todo lo que es la economía local, la presencia de un centro de estudios superiores. La reunión con don Jaime González, estimado alcalde, fue muy fructífera en el sentido que me dio la oportunidad de poder contar un poco el avance que hemos tenido y un poco también el cierre del proceso de admisión 2022 con las dos carreras que era técnico nivel en la administración de empresas y técnico nivel superior en educación parvularia. Es un proceso que nos indica ya números, podemos contarte que partimos con 131 alumnos matriculados, partimos las clases ya el 14 del mes de marzo, un número importante de gente trabajadora que nos tiene también muy complacidos porque sentimos que realmente la gente que no tenía la posibilidad de estudiar hoy día en San Vicente de Encuentro de Educación, gente que está haciendo un gran esfuerzo, te repito gente mayor, el promedio de edad de los matriculados supera los 27 años, el 80% de ellos también postuló a la gratuidad, por lo tanto a eso me refiero con este logro del espíritu de la ley, llevar educación a lugares en que nunca ha existido educación superior y darle la oportunidad gente que ha visto imposibilidad, la posibilidad de entrar a educar, a educarse y a obtener un título técnico superior, de educación superior.